Muy bien, continuamos con Yo Soy. Esta noche es noche de eliminación. Cuatro abandonan la competencia, pero es momento de escuchar cantar a Nicolás Reyes. Yo soy Nicolás Reyes de Gypsy Gips. Yo soy Nicolás Reyes de Gypsy Gips. Y me he hecho volar para el cielo infinito. Yo soy Nicolás Reyes de Gypsy Gips. 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 Muy bien, Carlos Seña, Nicolás Reyes de Gypsy Kings. Hemos visto bailar a los muchachos del ballet, como hemos extrañado a Jimena Cuellar. Como hemos extrañado a Jimena. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Un aplauso para la banda que acompaña al señor Carlos Seña, por favor. Fabulosos. ¿Preparados estamos para escuchar los pintores jurados? Preparados. Muy bien, Fernando Armas. Adelante. Muy bien, muy bien, excelente. El cante flamenco extraordinario. No hay nada que objetarle. Los quiebres, las deformaciones de las palabras, todo está muy bien, salvo que hoy día no ha traído a la chica que baila el flamenco. Jimena Cuellar, Jimena Cuellar. Salvo eso, todo para mí me ha parecido perfecto. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Ricardo Morán, lo escuchamos. Tengo que coincidir con Fernando. Ha estado muy bien de afinación, muy bien el timbre de voz el día de hoy. Lo felicito en lo que a mí más me interesa, que es el crecimiento de su personaje. Lo veo tratando de contener su energía natural para parecerse más al personaje, al timita. Creo que todavía hay algunas cositas por afinar, pero esta presentación es una muy buena presentación. Muy bien, señores, del jurado. Muchísimas gracias. Caballero, con sus compañeros, si fuera tan amable. Gracias por quedarte hasta el final también. Adelante, sí. Muchísimas gracias. Gracias.